Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Juliana Córdoba y estás en TES Informativo, donde la noticia es primero. A continuación, las breves del día. Gobierno del Estado enviará 25 camiones urbanos a Navajoa. Durante su visita por la Perla del Mayo, el gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, hizo el compromiso de que los próximos tres o cuatro días llegarán 25 camiones urbanos al municipio de Navajoa. Cervecera dona 6 millones de pesos a KGM. Estos se destinarán a proyectos de obras clave. El día de ayer, los regidores de KGM avalaron la donación de 6 millones de pesos por parte de Constellation Brands. Con esto, se desarrollarán distintos proyectos ejecutivos de obras clave para el municipio. Jóvenes no están preparados ante la inflación, ya que es la primera vez que experimentan una rápida disminución de su poder adquisitivo, lo que los ha obligado a cambiar sus hábitos y postergar sus planes. Síguenos en redes sociales. Mi nombre es Juliana Córdoba y esto fue TES Informativa.